ya me acompaña acá dora escobar dora cómo está usted bienvenida a en directo con hilson en vivo para todo eeuu y el mundo conversando la verdad es orgullosa de tenerte acá porque la verdad sé que estás en el salvador y ha venido a disfrutar estas fiestas con nosotros para nosotros es un orgullo que tú es esa clase de apoyo ahorita y es por la gente que nos ve de repente la gente la de por 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 los comerciales hemos visto que ha estado en cadenas hispanas en estados sonidos han hecho reportajes hemos visto por cualquier lado acá en negocio dice la chiquita expreso dice la chiquita restaurant cuéntenos un poco de usted sí la verdad este he tenido la suerte diría yo porque este siempre pasan los negocios y cuando acuerdo viene alguien que quiere hacerme una entrevista y que quiere saber cómo es que tenemos cuatro restaurantes y tenemos 10 lugares para cambiar cheque y enviar dinero y la verdad esté muy contenta que nuestra gente me está apoyando grandemente hoy este 19 de septiembre transmitimos desde la chiquita restaurant en el 15 00 de la university de boulevard vamos a dar paso una llamada telefónica para que también nuestros amigos puedan participar buenas noches mi estimado amigo donde nos llama usted de maryland muy bien cerquita que estamos de usted aquí en chiquita restaurant usted conoce la chiquita restaurant muy bien con todo gusto les abrimos el espacio para que puedan hacer sus preguntas comentarios en cuanto a los temas que abordamos este día vamos a ver a quien tenemos en línea buenas noches con quien tengo el gusto con william william cuál es su comentario de los temas que abordamos esta noche acá en directo con gilson estamos aquí con la delincuencia que hay en el país de nosotros estamos aquí con los estudios de itv adentro de una de las de los restaurantes de la de la chiquita y estamos muy contentos y agradecidos con ella porque siempre que nosotros venimos aquí a visitar el área del día de ella siempre nos abre las puertas y nos sentimos nosotros como en casa y quiero dar la bienvenida a nuestro programa contacto salvadoreño a la señora dora escobar conocida popularmente por todos como la chiquita bienvenida a nuestro programa de verdad muy orgullosa de nuestra comunidad porque ellos a pesar de que no estamos en el salvador ellos siempre reconocen lo que es el sabor salvadoreño verdad porque si venimos a la chiquita el restaurante la chiquita siempre está lleno gracias por la sintonía en tu programa contacto salvadoreño estamos aquí desde langley park desde la chiquita restaurantes usted puede visitar la chiquita restaurante en todas sus localidades hemos tenido siempre la colaboración de dorita escobar que es una salvadoreña muy emprendedora y puede sintonizar toda nuestra programación a través de los distintos medios por los cuales nosotros salimos al mundo a través de cable de ver a son fallos mil quinientos nueve en el salvador a través de cable de tigo a través de nuestro web en el www es y tv puntocom estamos en esta ocasión hablando con un orgullo salvadoreño que nos representa en esta área del día en día en la política como es la legisladora anasol gutiérrez gracias por la sintonía estamos en la última gira del año dos mil quince por el día y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la chiquita restaurante a la señora dora hilda escobar por abrirnos las puertas de su negocio e instalar aquí los estudios de y tv tenemos aquí amigos ahora a bachata 503 y aquí tenemos en esta vez algo especial desde el día me presentando a nuestros músicos a nuestros talentos locales nosotros pues también apoyamos a los artistas en el salvador les hemos traído anteriormente entrevistas grandes de grandes eventos de festivales de orquestas como los hermanos flores del grupo melado de la máquina pero también aquí en eeuu hay talento aquí en el día envía y talento y aquí tenemos con nosotros a kelvin que es de bachata vip y un grupo sonado y muy querido